Hoy necesito ver más claro, pero hoy no es el día y es lo raro Hoy necesito un excitante con tantas chicas de otra parte Te dejas enganchar, solo un poquito más Voy a reventar Y creo que he perdido el control Veo las fantasías y nubles que me salen Siento que mi cabeza va a estallar Y antes las sirenas no sirven aún Si es que en ampliando voy de lado, dame fuerte y dime malo Este es mi juego, tira el dado Tóquete aquí que voy a armarlo Te dejas enganchar, solo un poquito más Te voy a destapar, voy a reventar